El programa La Hora del Café llega a todos ustedes gracias a POD, Banco Occidental de Descuento, Vive lo que Sueñas Consultorio Odontológico Edi González Periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio Científico de Prótesis Dental, LACIPRODEN Con el mejor servicio sin precio solidario Taller Niño Carras Revisamos tu carro donde esté y como esté ¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces La Hora del Café presenta Actualizando Y a esta hora de la mañana inicia tu programa La Hora del Café ¿Por dónde? Por el Canal 11 del Zulia www.canal12delzulia.com.be De esta manera iniciamos tu programa De hoy viernes 16 16 de junio, ¿cómo se fue este año? Bendito sea Dios Ahí están nuestras redes sociales, La Hora del Café Y también tenemos, ya lo pasamos, arroba Gerardo Luces Y la página web, ¿cómo está la página web? ¿Cómo la tenemos? Y el YouTube sí está, el canal YouTube ¿Ya está el YouTube? No, es el último Ahí está, mire Lorena Lorena, deja de comer tantos mamones por vida de Dios Mamones Es que se chupan, lo que se chupan Mamones Es una excelente vitamina C, el mamón, está bien Canal YouTube, David Así iniciamos el programa de hoy Usted tiene ya las 11 en punto, ¿correcto? Yo tengo aquí las 11 Vámonos con las noticias que nos trae preparada nuestro equipo de producción Encabezado por la licenciada Lina Chacija Aquí está la foto del chamo Apenas 21 años Luis quería un país sin muertes Fíjense que la mayoría de las declaraciones dicen que el señor se puso muy nervioso Dentro de un ataque de pánico Bendito sea Dios lo que sucedió Y bueno, nosotros vimos en primicia ayer ¿Saben qué? Un hermano del joven que estaba viendo el programa Imagínense el impacto Y me escribió En el programa, los de los mensajes que me llegan yo los leo luego Recuerden que yo leo todos los mensajes que me llegan Y el joven me dice Yo tengo un hermanito que se llama igual y es idéntico a él Esto es terrible Y bueno, mi palabra de solidaridad Con el hermano de este joven Que ayer en pleno programa vio la misma, creo que es la misma foto Hay una foto que aparece en el diario Una verdad Ajá, ahí está A todos los jóvenes esa fotografía que la graben en la mente Para un país mejor Por favor, tengamos sentido común a la hora de la protesta Si usted ve que un camión o un carro Apartes inmediatamente Yo no responsabilizo a este joven, no Ni tampoco al chofer La circunstancia que estamos viviendo en este bendito país de Dios creador Una muerte más innecesariamente Apenas 21 años Yo veo a mis muchachos pasantes aquí Hoy nos acompaña nuestro pasante Luis Luis no ha venido Luis no fue el otro Abraham 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 está aquí pasante Hoy en el programa fue pasante Ya está Ya está En otras En otras líderes De la comunicación Pero vienen al programa siempre Gracias por la visita Abraham Excelente pasante Y Simón se va hoy Simón se va hoy Muchachos jóvenes ¿Por qué no vas a un pareo a esa juventud que está ahí Quique? Para que mire Para que sirva de inspiración a todos los estudiantes universitarios Yo tengo aquí un equipo de muchachos que son como mis hijos Porque la edad de esos muchachos La edad de mis hijos 21, 22, 23, 24 Hasta ahí 24, 25, 26 Ahí está Simón Simón se está yendo hoy Simón es el de negro Saluda a tu mamá que te está viendo Y a Risha Torrealba Alias el Chulín Un saludo Ese es el sobrino de Risha Torrealba El Chulín Simón, tremendo periodista va a ser Y también tenemos a Abraham Que hizo pasantía aquí Ah, pero usted no me ponchó a la niña Ahí está No, esa no es la niña Esa es Abraham Ahora sí viene Elina, el nombre Soraya se va ¿cuándo? Soraya es de Urbe, ¿no? De Urbe Se va en agosto Bueno, ahí tiene la juventud Que está trabajando ahorita Y está estudiando Está haciendo el programa conmigo Con el equipo técnico Con el canal OSI Esa juventud que me está viendo Mira, de Urbe Ya es de Urbe Donde mataron a este joven Lamentablemente Aquí hay jóvenes también Y ellos también están protestando Ellos también están trabajando Por un país Una forma de protestar Es trabajar duro También Ahí está Otro grupo de pasantes Pero ¿Está a cargo de quién? A nivel técnico Bueno, ahí está Otro pasante ¿De qué universidad son ustedes muchachos? De Urbe Ahí está La gente de Urbe Entonces Yo quiero con estas caritas Que ustedes ven de niños Bueno, son niños Para mí Siguen siendo muchachos Como si fuesen niños Como uno ve como sus hijos Estas caras Son las que le están diciendo Al presidente Que tiene que retomar El rumbo De un país democrático Porque las protestas Que están en las calles No son gratis Pero esas protestas Donde matan a un joven Esas mismas caritas Que usted está viendo En este estudio Que de pronto Linda, ¿sabés que se me pareció Mucho a nuestro pasante? Al músico Al DJ Al gordito A Juan Diego No, no, no Al que hizo pasante A nosotros Juan Diego no Que hizo pasante aquí De Urbe, creo Que trabaja en una farmacia También Miguel ¿Verdad que sí? Se parece bastante Yo cuando vi las fotos Bendito se ve Me mataron un pasante Me mataron un muchacho Y yo me pongo En este momento En la posición de la familia Hoy viernes Hoy viernes Que siempre la familia Se reúne Sea lo que sea Un guarapito de limón Agüita Lo que sea Un pancito tostado Lo que sea Pero siempre La unión familiar Los viernes Los sábados Este domingo Que se celebra El día del padre Esas caras Presidentes La gente que está en el poder Vean a estos jóvenes No permitan que estos muchachos Se vayan al Perú Muchas veces a vender arepa Y a vender tizana Vean Métanse en Youtube En los canales Y vean Para que vean Lo que están pasando Nuestros hermanos venezolanos Porque yo creo que estos No han visto A los muchachos nuestros En Perú Ya me iba con la grosería ¿Verdad aquí? Es que provoca hermanos Ellos están en un avión privado Ellos tienen todos los beneficios Y nuestros muchachos En el Perú Llevando desprecios En Ecuador Están en ¿Dónde más? En Argentina Algunos afortunados En los Estados Unidos Yo digo ¿Por qué afortunados? Porque es el mejor sueldo En todo el mundo entero Y los países De la eurozona Y los que están en Europa Mejor Que están ganando en euros Y los que están ganando En dólares Pero esos muchachos Se van con un corazón Así Mojejúo De echarle pichón Pues dice Hay que explicar eso bien A Juan Diego Quique Oye Se lo explica Para el lunes No importa Tranquilo Entonces fíjese esto Fíjese esto Estos muchachos Están buscando paz Buscando esperanza Buscando amor Buscando que un país Y que no los maten No sigan matando A los muchachos Yo no quiero Eximirte culpas Al señor que mató A este joven Pero hay que ver La posición de él también Una camioneta Que a lo mejor Era de él Una mercancía Que a lo mejor La había pagado él Para poderla distribuir Y ese ataque de nervios Enfrente de gente Que parece Que tenían Como que Un son Amenazante Esto Presumo yo Todo esto Nosotros formamos Con las noticias Pero esa es la palabra Que yo le envío A todos los padres Y representantes A los que están En el poder Los que están En los aviones privados Vean a nuestros muchachos Que están en la calle Protestando Y no es de gratis No es de gratis Que están protestando Oigan a la gente Oigan al pueblo Oigan a los muchachos Vámonos con las notas Que tenemos preparadas Tenemos un programa especial Hoy Esperando a Alexander Ramírez Es odontólogo Periodoncista Lo estamos esperando Parece que hay problemas Allí Lina En el corredor Vial de Amparo Está bueno Porque están En la Sagrada Familia Tienen que venir para acá Estamos esperando El invitado Pero vámonos Con las noticias Vamos a hacer el corte Al regreso Nos venimos con las notas Ya regresamos Continuamos con más de la hora del café A través del Canal 11 del Zulia www.canal11delzulia.com.be Ya viene llegando nuestro invitado Porque hoy tenemos un tema bien importante Vamos a aprovechar los tres segmentos del programa Vamos a hablar con el odontólogo Alexander Ramírez Ya viene en camino Ya está llegando Y lo vamos a tener dentro de poco Para que usted pueda consultarle aquí en directo Al periodoncista y odontólogo Alexander Ramírez Ya viene llegando al Canal 11 del Zulia El vicepresidente de Estados Unidos Acusa al gobierno de Nicolás Maduro De abuso de poder Esta noticia pica y se extiende Vamos con las imágenes de apoyo algún día El vicepresidente estadounidense Mike Pence Elevó el jueves el tono de una disputa retórica con Venezuela Durante una reunión de líderes de América Latina A quienes les puso al país como ejemplo De lo que sucede cuando se debilita la democracia E instó a la región a condenar al gobierno de Nicolás Maduro Esto es en Cancún El tipo va a México a la reunión de la OEA Vamos con otra nota rápidamente Maduro a Estados Unidos Y Mike Pence dice Saquen sus narices de Venezuela Chequeamos Y yo le digo al vicepresidente de Estados Unidos Saque sus narices de Venezuela Volvieron a fracasar en Venezuela En Venezuela no va a haber intervención Gringa, yanqui o imperialista En Venezuela lo que viene es paz democrática Fiscal general solicitó en unidad de decretos presidenciales Que convocan a la constituyente Chequeamos Se alegó que ya en julio de 2016 Se había pronunciado sobre la constitucionalidad de esa designación Y por lo tanto es una cosa juzgada Copia de esa sentencia fue enviada en esa oportunidad a la fiscal general La sala constitucional sentenció que cualquier acción Que intente anular la designación de los magistrados Subvierte el procedimiento constitucional Es irritó y nulo de toda nulidad Y establece que quienes intenten la remoción de los magistrados Están sujetos a responsabilidad penal, civil y a... El rector del Consejo Nacional Electoral Luis Emilio Rondón Dijo que se debió priorizar las elecciones regionales En vez de la constituyente Chequeamos La decisión adoptada a día de hoy Por el Consejo Nacional Electoral De convocar las elecciones regionales Para el próximo 10 de diciembre Lo primero que quiero señalar Es mi desacuerdo con esa decisión Motivado que el Consejo Nacional Electoral Debió priorizar, jerarquizar Este proceso electoral como deuda Que mantenía o mantiene con los venezolanos Desde el año pasado Recuerdo que estas elecciones debieron El Human Rights señaló a seis funcionarios de Venezuela Por supuesto abuso En la violación de los derechos humanos Entre ellos está el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López El alto mando de la Guardia Nacional Bolivariana Mayor General José Antonio Benavides El Ministro de Relaciones Interiores Mayor General Néstor Reverol Y el General Carlos Alfredo Pérez Ampueda Director de la Policía Nacional Bolivariana Este expediente se archiva Y va directamente Al Tribunal de la Haya Human Rights Watch Señala a seis funcionarios venezolanos De violar los derechos humanos De los venezolanos Y esto no prescribe Isaya Rodríguez En Venezuela no hay crisis humanitaria Hay una guerra por petróleo Ha sido influida Está influida Por la campaña monstruosa y descomunal Que se hace contra Venezuela Interrumpieron Cuando señalé que No había crisis humanitaria Interrumpieron unas voces Desde adentro Posiblemente unas Veinte personas De cien personas Que estaban allí Que empezaron Ustedes lo oyeron A decir Vergoña Vergoña Que Traducido al español Quiere decir Vergüenza Eso es una vergüenza ¿No? Como Vejando Tratando de vejar De esa manera A Venezuela No solamente como embajador Como ciudadano venezolano Sí Qué lamentable Esta declaración De usted El periodista Que le hizo la entrevista Me imagino que fue un enlace A Venezolana de Televisión ¿Qué le tiene que decir usted A la gente Que está muriendo En las puertas De los hospitales Por falta de medicamentos? ¿Qué le dice usted Son las once Con diecisiete minutos A la familia Que no tiene un almuerzo A esta hora? ¿Qué le dice usted A la gran cantidad De personas con sida Que se están muriendo Porque todavía Ya llegaron Supuestamente Los medicamentos Para el sida Y no tienen acceso A estos medicamentos ¿Qué le dice usted A un padre de familia Que lo matan Por dos bolívares O por una bolsa de comida? Entonces usted Le viene a decir al país Que esto es una guerra Por el petróleo Bendito sea Dios Isaías Rodríguez Como usted En este momento Se atreve A ofender a un pueblo Que está muriendo De hambre Literalmente Vaya y busque Los sondeos De opinión De sus amigos Que tienen Buenas encuestadoras Y le pregunta ¿Qué quiere la gente En este momento? Mire ¿Sabe cómo dicen Los cubanos? Los cubanos Jamás Jamás Hambre Lo que tiene Este pueblo Haga un estudio En la población Para que vea Que los míseros sueldos Que la persona De venga No le alcanza Y trabajan Como unos burros Ocho horas diarias Para poder Yo no sé Comprar un paquete O dos paquetes De arroz ¿Sabe cómo pusieron El paquete De arroz Isaías? A ocho mil y pico De bolívares Ah usted me iba a decir Que es una guerra Por el petróleo Lo que está sucediendo En el país Yo creo que Caradurismo Y demagogia Barata En este momento Que está el venezolano Matando de hambre De inseguridad Y sobre todo Esa salud Que no tienen El acceso A los medicamentos Los venezolanos Menos mal Que Francisco Arias Cárdenas Dio una declaración Que le da alivio A muchos sectores Que están protestando Dijo Gracias a fe y alegría Cortesía Las protestas pacíficas Tenemos que defenderlas Sequeamos Muerto Pero otro joven También Manejando un carro Que arrolla Uno de los muchachos Que está trancando vía Frente a la Universidad Rafael Belloso Chacín De verdad Lamentamos esa muerte Y llamamos A la solución Que el presidente planteó El diálogo Y el encuentro La conversación Cuando se cierra La conversación Se producen Esos elementos Esos elementos Que significan Sencillamente Pueblo Contra pueblo Porque nadie Puede decir Que el señor Que estaba distribuyendo El joven Que estaba distribuyendo Los insumos Los insumos Para una Para unas farmacias Es un Un chavista O alguien Que fue a chocar Con el otro muchacho Está cumpliendo Con su trabajo La propuesta Mire el gobernador O se le acabará El periodo Como canciller Estas son cosas Que deberían Aclarar Todos estos Articulistas Y opinadores De oficio Por tanto Tenemos al gobernador Francisco Arias Cárdenas En funciones Y lo tenemos allí Hay cantidad De información Que rueda Sobre La renuncia De Francisco Arias Cárdenas A la gobernación Esperemos a ver Que haya Un comunicado Oficial Donde siga Donde veamos Que es lo que dice El gobernador De su estadía Allí Como gobernador Tenemos que hacer La pausa Ya está muy puntual Aquí nuestro invitado En el próximo segmento El doctor Alexander Ramírez Alexander Ramírez Es periodoncista Y odontólogo Ya venimos La Hora del Café Presenta El indicado Del día Hoy nos acompaña El doctor Alexander Ramírez El doctor Alexander Ramírez Es odontólogo Es periodoncista Una especialización De la odontología Que nos preocupa Hoy día En el país Los casos Que se reportan De esta enfermedad Bienvenido Alexander Muchas gracias Gerardo Al programa Queremos hablar De ese tema Específico Vamos a tratar De que la persona Que nos estén viendo Sea un programa Netamente educativo Para lo que es La salud bucal ¿Por qué es importante La salud bucal? Alexander Bueno La salud bucal En primer lugar Tiene una relevancia En todo lo que es El organismo Una prevalencia Si el paciente Si el paciente No tiene salud Pues tiene una ventana Abierta El torrente sanguíneo De todos los microorganismos Todas las bacterias Que son propias Que existen Y colonizan Las piezas dentarias Y evidentemente Pues vamos a tener Bacterias en la sangre Todo el tiempo Hoy en día La educación bucal Cuando nosotros Estábamos chamos En el colegio Recuerdo Clarito Cuando llegaba La gente de Colgate Con unas cremitas Pequeñas Unos cepillitos Y unos vasitos Un kit escolar Un kit escolar Y nos enseñaban Los dientes de arriba Se cepillan Y tal Es una canción muy popular Muy popular Y yo recuerdo Completo como Estuviera en el aula Vos también lo recordás Educando Alexander Esa educación bucal O educación De la salud En el área De lo que es La salud bucal ¿Qué ha pasado? ¿Qué reportes tiene? ¿Cómo está eso? Bueno Lamentablemente Ha decaído bastante Lo que son los planes escuelas Es los presupuestos Evidentemente No dan Para poder abarcar Todos los colegios Como lo hacía Ante la Colgate La Oral B Y evidentemente Todo va relacionado A la situación país Correcto Los chicos Los estudiantes De odontología Bueno Hacen su labor social Pero no se da abasto Para dar Esa promoción Pero si se está orientando A los jóvenes A los niños Sobre todo Sobre la salud bucal Bueno Eso también va Muy de la mano De los padres Padres Tienen que llevar Los hijos A la consulta Para nosotros Revisar Todo lo que es La situación bucal Del paciente ¿Ok? Y en los colegios Si hace falta Afincar más En lo que es La educación En la educación De cómo cepillar Cómo utilizar Enjuague bucal El cómic Porque todo Tiene una técnica Y no usarlo Empíricamente Lo más importante Escuchamos a la presidenta Del colegio de odontólogos Del estado Zulia En unas declaraciones Hace poco Hace de cuatro meses Cinco meses La escuchamos No hemos escuchado más Sobre la alarma Que existe En la higiene bucal Del zuliano Sobre todo El acceso Para las cremas dentales De los estróficos Y la salud ¿Qué está haciendo? O si tiene información Sabemos que usted va a hablar De la parte privada Pero ¿Qué ha escuchado usted Como conexión Que tiene con odontólogos Que trabajan Para la dependencia De los niveles de salud En cuanto a la prevención A los chamos A los niños? Bueno, lamentablemente La parte de prevención Está totalmente abandonada Tenemos ahorita Un sector que es más curativo Que de prevención Y sí El acceso A lo que es La crema dental Al enjuague bucal Por sus altos costos Actualmente Está afectando La salud de los pacientes La salud de la población Y se están viendo Muchas enfermedades Principalmente periodontales Inflamación en la encía Sangrado Movilidad dentaria Y eso va A ser más común Cada vez que vaya pasando el tiempo ¿Qué experiencia Tiene usted Como periodontista O periodoncista En esta terrible enfermedad Que está atacando A muchas personas Jóvenes Sobre todo Y quiero que nos hable De cómo se inicia La enfermedad Y qué tiene que hacer La persona Cuando ella tiene Estos principios Estos síntomas De esta terrible Enfermedad dentaria Alexander Bueno Bueno, en mi experiencia Bueno, en mi experiencia Actual Hay muchos jóvenes Con problemas periodontales Mucha movilidad dentaria Mucho sangrado Bendito se debe Sí Eso se debe A la inflamación De las encías Y esa inflamación Se debe Pues a la colonización De lo que nosotros Nosotros llamamos Placa bacteriana Biofil Donde Se acumula Inicialmente En los dientes Y Cuando llega A la encía Pues como un tejido Blando Ella actúa En defensa Del organismo Generando esa inflamación La inflamación Es un llamado Del cuerpo Es uno de los primeros síntomas Alexander Es uno de los primeros síntomas Atención Personas que nos están viendo Estos televidentes Sabemos que sí Hay muchos mensajes aquí Que no tienen que ver Con el tema Estamos hablando hoy Mire de esto De la dentadura Estamos hablando De la salud bucal Aprovechen que tenemos Uno de los mejores especialistas Del Zulia En el área bucal Él es periodontista O odontólogo Alexander Está ayudando De los primeros síntomas De la periodontitis Que está atacando Muchos jóvenes Esos científicos Que están medio flojos Y inflamación Y sangrado Alexander ¿Ese es el primer síntoma? Es el primer síntoma Es la fase aguda De la enfermedad Ok La llamamos gingivitis Primera fase Gingivitis Gingivitis Ok La encía se vuelve roja Abultada Inflamada Ya Hay sangrado al contacto También puede haber Sangrado espontáneo La persona Fíjense esto Alexander Muchas personas Que se Lo digo por Experiencia que tuve Cuando la persona Se cepilla Y sangra Cree que uno Se está limpiando Muy bien Y que está sangrando Y es natural El sangrado No Díganos cuando la persona Se cepilla Que bota sangre Y que se liga Con la crema dental Que muchas veces Lo vemos ¿Qué sucede aquí? Bueno Hay una ruptura Hay una lesión Del cepillo Y una lesión del cepillo En la encía Que ya está lesionada Ok Que ya está inflamada Y el contacto El mínimo contacto Va a generar sangrado En las encías Ok Tenemos que hacer la pausa Alexander Ramírez Periodoncista Odontólogo Al regreso Prepare sus preguntas Porque vamos a abrir Las líneas telefónicas Para que usted Para que hablemos De este tema Que me parece Que es importante Si hay muchos problemas Ahorita Todas esas cosas Que usted sabe De las que estamos viviendo Pero la salud bucal Es importante Y tenemos hoy El especialista Para que usted Exponga sus dudas Para que pueda tener Contacto con él Lo llame por teléfono Vaya a su consultorio Si está atravesando Porque les vamos a contar Qué va a pasar Si usted No tiene precaución Eso lo vamos a decir Al regreso Con Alexander Ramírez Periodoncista Odontólogo Ya regresamos 30 toneladas de capa asfáltica Coloca la gobernación A través del Sedaeres En los principales ejes viales Del Zulia Esta acción Reacondiciona Algunos tramos De la Lara Zulia Falcón Zulia Manchiques Colón Y Troncal del Caribe Mejorando de esta forma La transitabilidad Por estas importantes Arterias viales Que conectan la región Con el resto del país Cumpliendo con los planes Correctivos Y de mantenimiento vial El Sedaeres Continúa avanzando En la demarcación De los tramos De la Lara Zulia Al igual que la vía Zulia-Trujillo El director del Sedaeres Marco Zamaya Informó que en la carretera Machiques Colón Fue reasfaltado el tramo Ubicado frente a la empresa Bulsemen Hasta el peaje Virgen del Rosario Y mancomunadamente Con el Inves Están realizando Obras de ampliación De la Troncal Gobernación del Estado Zulia El Zulia Nombre y Luz de Venezuela La Hora del Café Presenta Desde la Acera Estamos conversando Con Alexander Ramírez Alexander Ramírez Odontólogo Y también periodoncista Es importantísimo Lo que estamos conversando Hoy Porque de la boca Sale todo Alexander Te dejamos un planteamiento Sobre la educación Bucal Y esos primeros síntomas Pillarnos Ya tenemos por aquí Mensajes Muchos mensajes de texto Vamos a leerlos Calma Usted puede llamar Y las personas Que van a llamar hoy 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 El tema es La higiene bucal Estamos hablando de salud Usted llame Y haga la pregunta Y aquí tiene la respuesta Del periodoncista Y odontólogo Alexander Ramírez ¿Qué hacer Frente a estos Primeros síntomas? Alexander Bueno Una de las razones De por qué estos síntomas Aparecen Es la falla En la técnica O la falta Del cepillado dental Que si hay sangrado Me dejo de cepillar Porque me asusta Me refiero a algunos pacientes Yo les digo No No te dejes de cepillar Porque le está dando Oportunidad A la placa bacteriana A que siga proliferando En la boca ¿Ok? Y ella se prolifera Cada 24 horas Entonces no podemos Darle tregua Lo más recomendable Si usted Si el paciente Ya refiere Sangrado Dolor ¿Ok? Algunas secreciones ¿Ok? Movilidad En algunas piezas dentarias Por ejemplo De repente Si usted nota Que el diente Se mueve Hacia adelante Hacia atrás O hacia adentro Que los dientes Empiezan a separarse Sin razón aparente Ya es razón suficiente Para poder asistir Ir a la consulta clínica ¿Ok? De un especialista Y atacar Antes de que haya Consecuencias irreparables ¿Qué tiempo Se desarrolla Esta enfermedad La periodontitis ¿En qué tiempo Se desarrolla La dentadura De la persona? Bueno Hay una clasificación Que es de la Sociedad Americana De Periodoncia ¿Ok? Donde se clasifica La enfermedad Desde su fase aguda A su fase crónica ¿Ok? Eso va relacionado también En cuanto a la edad Del paciente Si tenemos un joven Entre los 15 A 20 años ¿A esa edad también? ¿A esa edad también? Sí, totalmente Es que la placa bacteriana Está en boca Desde que nacemos Así es Por eso es que a los bebés También hay que Limpiarle su boquita Después de su tetero Con algodones Claro, con algodones Anteriormente venía Un cepillo de goma Que la mamá O el papá Se lo colocaba en el dedo Y le cepillaban las encías Al niño Correcto Si es verdad Entonces La intención es Controlar siempre La placa bacteriana Siempre Siempre Control Control de la placa bacteriana Ahora bien Vamos a leer Algunos mensajes Alexander Porque ya la gente Está participando Y me parece muy bien Que usted Se preocupe Por la salud bucal Recuerde que La salud bucal De allí De lo que usted Tiene en la boca El organismo También puede ser afectado Y quiero que me diga En qué se puede afectar El organismo Si uno tiene un problema Una infección Como lo es la periodontitis Que ha sido una enfermedad Infectocontagiosa ¿No es infectocontagiosa? No, no es infectocontagiosa Ok, perfecto Fíjate Bueno, ya vamos Con la participación telefónica Espero que la participación telefónica Sea relacionada al tema Porque si no Vamos a perder tiempo En este tema Importantísimo Que queremos Llevarles educación A usted En el área bucal Buenos días Mire, cuando la dentadura Se deforma Y se pone como de color negro Y verde Y mal olor ¿Cómo se llama esa enfermedad? María Dios te bendiga Alexander Amén, María Bueno, ahí puede haber Una caries dental Ok, cuando me pueden decir De forma Es que pierde su anatomía Y una desmineralización Del esmalte Y cuando hay cambio De coloración Cuando hay mal olor Puede haber una infección dental Y tiene que ver Ir al consultorio ¿Cuántas veces debería uno ir Por muy sano Que uno tenga su dentadura Al odontólogo Alexander? Bueno, normalmente Yo le planifico controles A mi paciente Cada cuatro meses Cada seis meses Dependiendo de toda La colaboración Del paciente Y tenemos también A un excelente odontólogo Eddie González Les recomendamos También visitar Al odontólogo Eddie González Que es uno de los especialistas Aliado de este programa Él está en el consultorio De la Sagrada Familia Tercer Piso Un gran saludo Eddie Que nos debes estar viendo Debes estar trabajando Porque él trabaja Para la pública También Está entregado Esa pública Eddie Sí, tiene una vocación Muy grande Una vocación muy grande Alias Nosotros le damos hasta ahí Nosotros le decimos Al aire Alexander Mire, participación Telefónica Lo dice el hombre Y el sector Muy buenos días Adelante Buenos días Doctor Asalta El vacun Y los antibióticos Que son utilizados Para la Otro medicamento Se puede utilizar Ya que estos medicamentos Son escasos No se consiguen Bueno, muchísimas gracias Entendido Alexander Sí Hay situaciones Donde los antibióticos Son netamente necesarios A veces no tenemos alternativas Pero tenemos otras circunstancias Por ejemplo En la enfermedad periodontal Para atacarla Para eliminar la periodontitis Más que usar antibióticos Ir a la consulta Y que el paciente Pues sea sometido A raspado y alisado radicular Que es un procedimiento ¿Se llama cómo? Raspado y alisado radicular Raspado y alisado Radicular Radicular Es con unas paletas de metal Son unos instrumentos ¿Ok? Que se utilizan De forma manual Para que la población entienda Es una limpieza Más profunda Especializada Donde se elimina El cálculo Que está debajo De la encía Está subgingival Bendito sea Dios Sí Entonces Al eliminar nosotros Ese cálculo Se controla La enfermedad periodontal Porque las personas Deben entender Que la enfermedad periodontal No se cura Se controla ¿Se controla? Se controla ¿De vez que se instala allí No se cura? No se cura Porque para yo decir Que yo puedo curar algo Tengo que restituir Lo que se perdió Y en muchas circunstancias No se recupera Pero se controla No sigue avanzando Y no se pierden los dientes Correcto Tenemos otra participación telefónica Buenos días Gerardo Díganle al invitado ¿Cómo hacer Si una crema dental Vale 7 palos ¿Qué podemos usar? Bueno Es verdad Las cremas dentales Están muy costosas ¿Qué pueden usar las personas? Bueno En caso de no poder adquirir Una crema dental Este Si es bien sabido Que nuestros abuelos Utilizaban bicarbonato de sodio Ok Ok Mas sin embargo Quiero que la audiencia sepa De que La crema dental Es un vehículo Es para ayudar A sentir A tener una sensación Ok De frescura Si tiene alguno Antimicrobiano Mas sin embargo El cepillado dental Es lo más importante Correcto El cepillado dental Porque es la técnica mecánica Que va a eliminar Esa placa bacteriana Correcto Mire Tenemos participación telefónica Y muchísimos mensajes de texto ¿Dónde podemos localizar al doctor? Ya vamos a colocarle ahí Toda la información Del doctor Alexander Ramírez Vamos a buscarle la información Porque están pasando mensajes de texto Usted me coloca allá Dónde puede localizar al doctor Pero tenemos participación telefónica Muy buenos días adelante Déjenme este telefonito allí Muy buenos días adelante Algo Bueno Bien Claro Voy a aprovechar Una para el doctor Porque mantengo Ya he sido una persona Todavía no tengo unidente Pero Se me han ablandado mucho O recibo No 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 Ok Yo no he cuestionado Porque ayer en verdad No pude comunicar Para estos amigos De la oposición Concha de que O sea Yo quisiera Que esto Dile Por favor Se dedicar A que acepte Las cuestiones De la Diente flojo Miren Está muy bien Está muy bien Muy bien El lunes le voy a dar esa respuesta Vamos a darle la respuesta El señor ya tiene los dientes flojos ¿Qué puede hacer? Bueno Lo más recomendable Es ir a la consulta Porque el paciente Puede tener Una periodontitis crónica Dependiendo De la edad Que tenga el paciente Y Cuando se Se instaura la periodontitis Pues hay movilidad dentaria Correcto Alexander Aquí tienen el teléfono De Alexander Ramírez Odontólogo Anote Este teléfono Mensajito de texto Le va a responder Donde Está en la Sagrada Familia Centro Clínico La Sagrada Familia Alexander Ramírez El teléfono está allí Anote Para el regreso Venimos con más Pero vamos a hablarles En este momento ¿De quién? De publicidad Bueno Porque hoy es viernes De Roincar Ahí va a conseguir Tremenda Oferta Hoy Sí señor Especialistas en ventas De rolineras Chumaceras Todo lo que busca En materia de rodamiento Mire Conas Copas Retenes Sellos mecánicos Estoperas Yo sé que está emocionada Nuestra amiga ¿Cómo se llama Quique? Piñones Son municioneras Y en toda El agroindustria Usted consigue Para sus tractores Ahí conseguirá Chumaceras de fricción Discos de araos Yoki Barra para ejes de rastra Están ubicados En la avenida Delicias Muy sencillo Usted ve el aviso De Roincar Y Jeki Pregúnten Entre la avenida 82 Y 80 Si lo que busca No lo tenemos Se lo conseguimos En Roincar Continuamos con más La hora del café Por donde Por el canal 11 del sur Ya estás en Venezuela En el sur Y en Maracay Buenos estudios Del canal 11 del sur Estamos conversando Hoy con el doctor Alexander Ramírez Él es periodontista Y es odontólogo Estamos hablando Sobre la salud bucal Muchos mensajes de texto Alexander Sobre el tema Que estamos tratando La salud bucal Importantísima Alexander Tiene un teléfono Donde usted lo puede contactar Se lo recomiendo yo Personalmente Excelente joven Profesional Muy joven Alexander Y con un posgrado Ya en Se le llama Periodoncia Periodoncia Especialista en periodoncia Ustedes más o menos Me dicen por ahí Mire es igual periodista Que periodoncio No tiene nada que ver Eso para ser Tiene que ser un posgrado Y tiene que ser Muy preciso Porque son las encías Que es algo bien delicado En el ser humano Mire quiero saber Si el doctor trabaja Con prótesis fijas Si como no Principalmente trabajo Con la parte De implantología dental Ok Hablen brevemente De implantología dental Después Y para que se usa Bueno Ya una vez que el paciente Haya perdido los dientes Por X causa Este Están las prótesis convencionales Que son removibles Mas sin embargo Hoy en día Contamos con implantes dentales Que son prótesis Son aditamentos protésicos Que van Son unos tornillos de titanio Que van A nivel del maxilar Y de la mandíbula Con la intención De que la prótesis Sea fija Puede ser un solo diente Puede ser todos los dientes Dependiendo del caso Dependiendo del caso Y de como esté Su problema Dentiario Dental Dental Vamos a decirlo así Para no complicarnos mucho Con términos No es fácil ser médico Este es el área De la ciencia Un lenguaje bien difícil De dominar Participación telefónica Bueno Ojalá que sea relacionado Con el tema Que estamos tratando Hoy viernes Con el doctor Alexander Ramírez Muy buenos días Adelante Adelante señor Buenos días Adelante señor A la crema dental Pues puede ayudar también En el caso tal De que no se consiga Ningún tipo de aditamento Para poder cepillarse Con el cepillado Solo con agua Pues ayuda mucho Ok Porque vuelvo y repito El cepillo elimina Mecánicamente La placa Elimina Los microorganismos Que se proliferan En la superficie dentaria Ok Ahí tenemos Ustedes la explicación Científica De lo que es La crema dental Y otros sustitutos De la misma Mire cuál es el costo Bueno Fíjense una cosa Ahí tiene usted Los teléfonos Del doctor Alexander Ramírez Justosamente Los va a atender Y el consultorio Del doctor Alexander Está en el consultorio Diente En el segundo piso De la Sagrada Familia Está De 8 A 12 Y de 2 a 6 Correcto Alexander Exactamente Bueno fíjense que me conozco Su horario de trabajo Y todo Ese es mi odontólogo Hermano Gracias a Dios Que tengo estos tremendos Profesionales Como lo es Eddie González Tenemos a Alexander Y por supuesto Le recomendamos también A la gente De la Ciproden Si señor La Ciproden Uno de los mejores Laboratorios Del occidente Del país Y la responsabilidad De Timi Un gran saludo A toda esa gente Que trabaja A todos esos técnicos Porque esto es conjunto Odontología Laboratorio Si usted va a poner Ese aparato de ortodoncia Que se le llama Alexander Para poder corregir Esa paleta Como me la corrigieron A mi A Eddie Ramírez Bueno ahí usted Tiene la Ciproden Tenemos otra participación Telefónica Muy buenos días Adelante Buenos días Gracias Para cambiar La Cora de González Y para hacer Una pregunta Doctor ¿Cómo no? Esto puede ser Cuando hay Desgaste De los dientes Caramba Y para ir a su consulta Tengo que llevar La panorámica De una vez La panorámica De acá Gracias Está muy bien Chévere Este En cuanto al desgaste De los dientes Pues hay que ver Qué es lo que está Produciendo ese desgaste Sea a nivel Del borde Incisar O cruzar Es decir Con lo que nosotros Con lo que mordemos Con lo que mordemos Pues hay que ver Si hay un broxismo Un rechinamiento De dientes Que al ser crónico Pues evidentemente Este Se va Se van a desgastar Las piezas dentarias O si es a nivel De la unión Entre la encía Y el diente A lo mejor El cepillado Que la técnica Que está utilizando Es muy abrasiva No es la más indicada Si hay que ir a consulta Y lo más recomendable Es siempre Llevar una panorámica Para ver De modo general Cómo está A nivel óseo Con qué contamos Mire Me preguntan Que si el chimú O el chimó El chimó Es el ¿Cómo se le puede decir? Al líquido A la cuestión A la crema Esa negra Que se meten Los andinos Sobre todo Perjudica la dentadura Alexander Sí, cómo no En primer lugar La pigmenta La pone negra La pone negra La pigmenta principalmente Y hay que alejarse Cuando escupen Exactamente Perjudica la dentadura Atención El chimó No cree que le va Miren Le perjudica La dentadura El que come chimó El famoso chimó Yo la una vez Lo probé en los andes Y Y No fue nada No fue nada gracioso Comer chimó Chico Mira Alexander ¿De qué sirve Buena dentadura? Que dice Si carne no se puede comer Nervis brachos Que muellas ¿Cómo? Mire que De qué sirve una buena dentadura Si no se puede comer la carne Por el costo El costo estimado Ahí está el teléfono De Alexander Ramírez Usted lo llame Casi siempre tengo Burbujas en la agencia ¿Qué se debe eso Alexander? Bueno Hay que ver clínicamente Porque depende De lo que el paciente Puede llamar burbuja Por ejemplo Si son los Popularmente conocidos Sapitos Yaguita Puede ser una estomatitis Herpética Hay que examinar al paciente Que coloquialmente se le dice así doctor Correcto Mire que el doctor dijera El tiempo de duración De un implante O sea Un implante Submucosal O personas sanas Personas con patología asociada Marisa Que buen Fíjense Bueno un implante dental Su tecnología Su tecnología está diseñada Para durar la vida del paciente Enterrar al paciente Con el implante ¿Ok? Eso siempre va a depender Del mantenimiento Correcto Bueno Edison Eddie González Un gran saludo Bueno está en sintonía Un gran saludo Eddie Ya está en su consultorio Listo Eddie González Eddie González Ven en el tercer piso En la Sagrada Familia Los días Martes Y los días Jueves Y viernes A partir de las 2 de la tarde Eddie González En la Sagrada Familia Tremendo odontólogo Le dicen a Eddie González El mejor No lo voy a traer El mejor odontólogo De Zulia Alexander gracias por venir al programa Muchas gracias Estamos pendientes con otro programa Todos los viernes De vez en cuando Hay que orientar a las personas El teléfono de Alexander Lo tienen allí Y ustedes pueden consultarlo Muchísimas gracias Y como siempre Mira cuidarse mucho este fin de semana Feliz día del padre Alexander es padre ya No todavía no Todavía no Bueno ya viene en camino Está recién casado Alexander Y nosotros los padres Le decimos Un gran abrazo Y sigan siendo buenos padres Y den ejemplo A los muchachos Dios creador Que aquí tipo de hombres Sea mujeres poderosas Y poderosos Los bendiga infinitamente Chao El programa La hora del café Llegó a todos ustedes Gracias a BOD Banco Occidental de Descuento Vive lo que sueñas Consultorio odontológico Eddie González Periodoncista Y odontólogo Alexander Ramírez Laboratorio científico De prótesis dental LASI Proden Con el mejor servicio Sin precio solidario Taller Niño Carras Revisamos tu carro Donde esté Y como esté Tu participación Es muy importante Gracias por la sintonía Y te invitamos a ver Un nuevo programa ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!